Siempre fue un hombre muy respetado Por la gente que trae abajo perfil Nunca faltaron los argumentos En su cintura portaba un buen fusil Solo se quedaron los recuerdos Que buenos tiempos aquellos que a mi me tocó vivir ¿Qué pasa familia? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro nuevo videoblog Ya extrañaban los videos, ¿sabes? Por ahí miren los comentarios Que decían, oh, este es merda vieja No pusiste blanco, ¿qué pedo? Ahí está, ahí está Porque luego me dijo un vato ahorita en el jale Dice, oye güey, dice, en persona, pues trabaja conmigo pues Y ve los videos y dice, no mames verga Dice, en los videos te miras bien güerito Dice, y acá estás negro Le digo, parna, pues es que tenemos que Echarle una manita de gato pues Para mirarnos bien pues No más tú, hay que maquillarse Pero Simón, aquí, así que aquí andamos Otra vez con los videos, hoy vamos para Riverside Aquí con el chavalón Ya estamos en el Riverside Lo acabé de golpear al güey ¿Qué te pasó chaval? Cuéntale Me echó uno de esos, de esos de silenciosos que no van a morir Te dañó la garganta Me echó un chicle de menta Los estafatos Y lo malo que no puedes abrir la ventana, ¿no? No tiene Oye, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde? ¿Qué pedo con la flecha? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo de la IVE? Que nos anda dañando hoy la venenosa La chavalón Sí, así de plena Así que pues nada, sabadito Hoy nos tocó trabajar, gracias a Dios Y este, pues nada Este, ya saben Cuando empiezan la música audífonos, eh Y suscríbanse al canal del chavalón Y se vienen cosas nuevas, dice Ya casi le he pegado a los 3 mil ¿Se vienen cosas nuevas? Tiene más suscriptores que tú Chaval, ¿se vienen cosas nuevas? Y no sube videos Y no sube videos No, tengo internet ahorita ¿Pero se vienen cosas nuevas, hombre? Se vienen cosas nuevas, 20 y 20, ¿eh? Ahí está, plebe, así que suscríbanse Desde el night en esta cosa Y síganos Síganos Cosas nuevas Cosas nuevas desde el 2018 Y pues nada, si te vas a nuestro canal este, obviamente Si tú viniste por los videoblogs, suscríbete Porque si vienen cosas nuevas Y ve y comenta al chavalón que no sea flojo Que suba ya videos Y pues qué más le iba a decir Hay ideas de qué subir Sí, guachen, ya llegamos aquí al lugar Nos vemos un ratito Disfruten la música Disfruten la música Ponganse a los audífonos Como dice este bato Para que se puse más chingas Ahí estamos Ponganse a los audífonos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.